Tu 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 Hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Anika Leclerc en todas Y por favor si aún no te has suscrito que estás esperando adelante Que cuento contigo Activa la campana de notificaciones para que nunca pierdas contenido nuevo Comenta, siempre contesto, también comparte, regálame un like que ayuda muchísimo Si no te gusta un dislike igual yo saben, me vale, ustedes saben que Pero bueno, de todas formas muchas gracias por venir Hoy vamos a estar haciendo este tutorial con el segundo look que les estaré regalando De la paleta de Alisa Edwards en colaboración con Anastasia Beverly Hills Es una serie de tres maquillajes diferentes que haré con la paleta Este es el segundo, queda un tercero que vendrá muy pronto en el canal Y sin más los invito a que se queden para que puedan ver como llegué hasta este punto Así que no se vayan que esto apenas comienza Ya volvemos Ok pues vamos a comenzar Primero nos vamos a ir con el color Believe Que es este malva que tenemos acá Vamos a ver como funciona el malva porque como ya les he comentado en otros videos Es uno de los colores más difíciles de producir en laboratorio Y la verdad que casi siempre tiene muchísimo problema con lo que es pegarse bien a la piel Que no haga parches Así que vamos a ver como funciona el malva de la paleta de Alisa No te cuesta Y ya está. Y aquí tengo ya el malva aplicado. Creo que sí hace un poquitico de parcho, pero no tan grave como que quizás nadie ni cuenta se dé. Pero aún así creo que está súper bueno en comparación con muchísimos que hay afuera. Así que este de verdad que sí creo que funciona. Voy a pasar inmediatamente a cortar el crease con mi concealer y entonces luego para pasar al segundo color, que por supuesto va a ser Brick Row. Que es el amarillo súper intenso que trae la paleta, que es el que está en este caso nombrado en honor a la película del Mago de Oz. Y en lo que el concealer seca, pues como siempre voy entonces a pasar a trabajar la parte inferior de los ojos con el mismo color, Brick Row. Con este lápiz malva me voy a delinear todo lo que es el lagrimal para dar un poquitico más de intensidad al look. Y entonces ya podemos empezar a trabajar con Brick Row y es el color amarillo intenso que tenemos en la paleta. Ahora con esta brocha fina voy a regresar a Big Leaf para acentuar un poco más. Entre el corte del crease con el resto de la sombra. Y solo con fines de iluminación voy a utilizar un poquitico de Inspire para pues como que llamar un poco más la atención en esta área de aquí. De igual manera ya los ojos están terminados. Una vez que bueno que ya ilumine pues entonces voy a delinear, a ponerme las pestañas postizas y el labial porque ya el resto de la cara pues está hecho. Ya tengo iluminador, blush, contour, todo. Y entonces bueno pues regresaríamos para despedir el video. Y bien mis amores pues este ya es el look completado. Ya tengo pelo, joyas, ya tengo todo. Solo me faltan las uñas. ¿Quién me manda un par de uñas? No mentira. Yo tengo, pero es que soy tan vaga que me pesa ponérmelas. Pero bueno en fin espero que les haya gustado. Este es el segundo look que hice con la paleta. De verdad que sigo súper feliz con el resultado. El Malva no me dio tanto trabajo como pensé. No fue perfecto pero creo que fue lo mejor posible para un Malva. El amarillo pues también me gustó muchísimo. Creo de que pudo haber sido un poco más brillante. A lo mejor fue por el primer, por el concealer que quizás pues no fue tan claro. Lo que no ayudó a que el amarillo pues de verdad tomara esa intensidad. Pero aún así estoy de verdad feliz con el resultado. Tengo que decir que este es el segundo de tres looks que haré para ustedes con la paleta. Y obviamente después la seguiré utilizando normalmente para mis videos. Pero no será ya en estilo tutorial. Simplemente me maquillaré con ella y punto. Pero queda un tercer look que quiero hacerles con ella. Que será muy pronto parte ya de lo que es la parrilla del canal. Muchísimas gracias. Si les gustó por favor regálenme un like. Recuerden suscribirse. Se los voy a agradecer de todo corazón. También activen la campana de notificaciones para que nunca pierdan contenido nuevo. Comparte con todo el mundo. También comenta. Sabes que siempre te contesto. Y espero verlos muy pronto en un nuevo video. Chao.